Cuando realmente tienes miedo Sandy, no hay poder humano que te lo quite. De verdad, tiene que haber una persona muy preparada al respecto, que no sufra de los miedos que tú tienes, para que ese tumor generador de males, que es el miedo, se vaya de ti para siempre. Siempre buscas el consuelo y buscas a alguien que te ayude, que te apoye. Recuerdo muy bien, hace ya algunos años, muchos años, en casa, cuando todos mis hermanos estábamos pequeños, se dio el caso de la muerte de un ser querido, de un primo muy cercano, un niño pues, como nosotros, con el cual convivíamos todos los días, el niño en una tarde de esas que jugábamos, muere ahogado. Nosotros obviamente no conocíamos el significado de la muerte tan de cercas, pero cuando te das cuenta que esa persona ya no va a regresar, es cuando te pega. Te pega en el corazón porque sufres de apegos materiales, no dejas trascender al difuntito pues, a otro nivel espiritual, como dicen muchos, en muchos lugares, en muchas religiones. Pero siempre contábamos con mi abuelo, un señor muy sabio de sombrero, siempre estaba ya al pendiente. Y recuerdo bien, con esta canción, que cuando murió nuestro primo, Juanito, era su nombre, nos dice, no, 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 no lloren. Es más, nos decía con una seguridad y con una vemencia, Sandy, que te contagiaba esa seguridad porque solamente quien es sereno puede dar serenidad a otros en los momentos difíciles. Eso grábatelo siempre en la cabeza. Y mi abuelo nos decía a un ladito del cajón, los voy a dejar verlo, cosa que yo no recomiendo que ustedes hagan, que dejen ver a los niños, a los difuntos, si es que no les van a dar una buena explicación. Él decía, los voy a dejar ver a su primo, siempre y cuando no derramen una lágrima, porque esa alma, esa esencia, ese espíritu que estaba en su cuerpo, pasó a un pececito, pasó a una mariposa. Quizás mi abuelo ya había escuchado esta canción y no lo quiso simplificar a grosso modo y lo hizo muy bien. No sufrimos desde pequeños las pérdidas o no las lloramos tanto como muchas personas que casi se mueren con su difunto gracias a la explicación. Supimos gracias al abuelo que era un proceso, a lo mejor de una manera inocente nos lo explicó, a lo mejor hay mucha verdad o no, pero lo que sí te puedo decir es que nos ayudó bastante y aprendimos de pasadita a respetar a los sapos, a respetar a los colibrís y a las mariposas y a las luciérnagas, porque sabíamos que a lo mejor ahí iba a estar el almita de nuestro primo que había muerto. Esa era la enseñanza del abuelo y aprendimos a no sufrir de apegos desde pequeñitos, aprendimos a ver el cadáver de un difunto como una ropa vieja que se queda, donde el alma emigra a otros lugares, no sé tu religión donde te diga, pero ahí está en un lugar mejor que en la tierra, eso sí te lo puedo asegurar. Parece que está despierto, cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo.